Ahora se ha hecho un pago de 6.000 euros que se han repartido entre 12 familias de Estepona que tenían las ayudas prometidas y no pagadas desde el año 2008. Y han sido 12 familias las que se han beneficiado de esta ayuda de emergencia. Lo mismo que ahora vamos a hacer también un pago de 3.000 euros a la Asociación de Enfermos de Alzheimer, que también tenía atrasados. Con esta asociación también se hizo el expediente de cesión de la parcela. Es un expediente que Baladet dijo que le había cedido, pero no era así. No tramitó ningún tipo de expediente. Se ha tramitado, se han modificado las condiciones que quería la asociación. Y a partir de ahora la asociación tiene la parcela disponible para que cuando ellos quieran empezar a hacer su centro de día de los enfermos de Alzheimer.